Nuestras modelos visten de On Point Girls by Yari. Búscalos en sus redes sociales o llama al 939-788-4926. Eda rompió el compromiso, pero Serkan no se lo hará tan fácil. Mira esto. Se acabó el juego, Serkan Volante. Le han destruido el corazoncito a Serkan. Y esta noche... ¿Qué harás con Eda, amigo? Para mí sería más simple que le ofrecieras una disculpa. ¿Y eso? ¿Un obsequio? ¿Y cuál será la sorpresita? ¿Qué estás haciendo, Serkan? Yo jamás lo habría hecho, pero tú empezaste. ¡Me robaste el corazón! Esta noche a las 8 por Telemundo. Me pregunto qué puede tener tanta importancia. ¿Ya lo verás? Oye, si quieres venir a jugar presencial aquí a Puerto Rico, gana con todos los protocolos, envía la palabra público al 787-420-9020. Y te vamos a llamar para que vengas a jugar y a ganar mucho dinero. Mis amigos. Gracias a Camila y gracias a Brian. Excelente los dos. Bien peleado. Pero el que va este miércoles por los 10.000 dólares lo es. Con 15.797 votos. La ganadora Camila y Rodríguez pasa por los 10.000. Se va por los 10.000, Camili. 15.797 votos a 15.049 votos. ¡Wow! ¡Qué reñido estuvo! Brian, muchas felicidades. Gracias, mano. Excelente. Los dos lo hicieron excelente. ¡Qué reñido está este Open Talent Show, señoras y señores! ¡Wow! No se pueden perder este miércoles la final por los 10.000. Y ya yo estoy listo por el tiro ganador. ¿Quién va a tirar por 100 dólares? Por 200 dólares. Por 300, por 400. Mi amigo, ¿su nombre? John. John, ¿de dónde va a tirar? De 200. De 200. Vámonos con John. Viene, John. Nos fuimos, John. Vamos arriba. De 200. Nos fuimos, John. Vámonos. Y... ¡No! Gracias, John. ¿Su nombre? ¿De dónde va a tirar? De 100. De 100. Vámonos con 100. Vámonos, mi amigo. 100 dólares. Viene el tiro ganador. Y... Y... 100. Y... ¡No! Mi amigo, ¿su nombre? Luis. ¿De dónde va a tirar? De 400. De 400. Vamos, mi amigo. Este es bravo. Este es bravo. Suéltalo, papá. 400 dólares. ¡Y... ¡No! Mi amigo, ¿de dónde va a tirar? De 100. De 100. Venga para acá, caballero. 100 dólares. Ánimo, caballero. Ahí está. ¡Y... ¡No! Nos vamos con... Me robaste el corazón. Tiene que mantenerse aquí con nuestro equipo de Telenoticias para que se mantenga informado de todo lo que está pasando en cuanto al tiempo. Puerto Rico gana. Nos vemos este domingo a las 6. Gracias por el cariño. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Gracias!